Hola, buenas tardes chicos. Soy Antonio Sánchez, soy vuestro profesor y con este vídeo quiero haceros un ejemplo de lo que podría ser vuestro trabajo. El último trabajo, la última tarea de la parte práctica que cuenta un 35% de la nota final, este trabajo en concreto sería un 25% de ese 35% y he pensado que como estamos ya en época en la que podemos salir, aunque lo podemos hacer solamente a cierta hora, pues podréis hacer un track. Podéis utilizar cualquier aplicación, yo he utilizado en este caso Wikiloc, es una de las que utilizo de vez en cuando. Y bueno, paso a comentar un poco lo que ha sido la ruta. Es una ruta de 13 kilómetros cada vuelta, por lo que me salen en total unos 27 kilómetros, con un desnivel de casi 400 metros, que está bastante bien. Es circular y la he hecho en 1 hora y 25. Es una ruta circular que ha sido realizada en época de confinamiento. El objetivo fue proponer un recorrido apto para la práctica de la mountain bike, con ciertas exigencias físicas y técnicas similares a las que tendría una ruta normal que ayuden a entrenar durante el periodo del COVID-19. La primera vuelta es algo menos exigente y la segunda vuelta tiene aquí un rompe piernas, que te aprieta un poquillo más. Creo que la mayoría de las personas podrían hacerlas, aunque podáis probarlas y darme vuestra opinión aquí en comentarios. Aparte de eso, me ha parecido bien sacar una serie de puntos con cierto interés turístico. No son monumentos, pero son zonas que tienen una historia. El primero de ellos es la Virgen de la Salud, que es esta foto que os enseño aquí. También he puesto el enlace para este blog, en el que os informa, da algo de historia sobre este sitio, en el que también hay un manantial. Ese es el primer sitio que he destacado, que estaría a esta altura más o menos. Se acerca un poco el mapa, por aquí. El siguiente sitio es el cortijo, no, perdón, el convento de San Buenaventura. Y está aproximadamente por esta zona. Sí, justo aquí. Esta sería la foto que he metido en el track. Y este sería el blog en el que nos informa de que pertenece al antiguo convento de Fraile Franciscano y que fue construido en el siglo XVI. No hay mucha más información, aunque sí que hay otro blog que hay muchas fotos también, como en este. Veis, es un sitio bastante recóndito y que tiene detalles arquitectónicos bastante curiosos e interesantes que merecen hacer un alto en la ruta para deleitarse visualmente. Y por último, en la ruta, una vez que ya he hecho después de eso unos 7 kilómetros, empezarías por aquí. Y voy a acercarlo un poquito a bordear todo lo que es la periferia de la muralla de Baeza. La muralla de Baeza. He sacado este enlace que te lleva a un blog también interesante. Y bueno, he subido esta foto al track porque sería por donde vamos. Vamos por aquí, se ve bastante bien y se ve toda la periferia de lo que sería la muralla. En la primera vuelta vamos por aquí abajo y salimos por aquí. Y en la segunda vuelta, que es un poco más fuerte, por eso le mete aquí el rompepierna uno y aquí otro. La bordeamos ya desde más cerca la muralla. Aquí, a esta altura también, aproximadamente, aquí, donde señala la flecha, está la cabeza de Antonio Machado. Y se ve de abajo. Y este sería el blog, en el que nos informa un poco sobre la muralla de Baeza, que fue construida por los árabes. Y aparecen numerosas fotos, fotos antiguas, fotos de cómo se ha ido mejorando. Está bastante interesante. Y bueno, eso es todo. Esta es la ruta que yo he hecho para este periodo. Espero vuestras rutas. Yo voy a compartir mi track. Si queréis comentar por aquí, en mi perfil, si la habéis hecho, qué os ha parecido. Y nada, espero vuestras rutas. Y esperamos que la gente que estamos en pueblos cercanos, en pueblos, en los mismos pueblos, podamos ir haciendo las rutas que vais haciendo y que nos enseñéis vuestros lugares de interés. Un saludo. Un saludo. Un saludo.